Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Celia Sacco y si me conocéis ya sabéis que me gusta muchísimo la decoración y me encanta hacer planes por mi ciudad, yo vivo en Madrid, no sé si vivís aquí o tenéis pensado venir en algún momento así que os voy a enseñar dos de las cafeterías más bonitas, mejor decoradas que he encontrado en Madrid, así que acompañarme Pues empezamos por esta cafetería que es la más viral de toda Instagram, es rosa, parece la cafetería de la Barbie es preciosa, tiene esta cabina rosa llena de flores, no es raro encontrar a influencer haciéndose fotos o grabando contenido es muy tranquila, la verdad es que me ha gustado mucho porque me la imaginaba llena de gente y para nada o sea van traños y saliendo gente pero es muy muy tranquila para ir a tomar un café con unas amigas para ir tú sola a tomarte un café tranquila pero también si te quieres hacer alguna foto ir con amigas para haceros alguna foto, algún vídeo, la verdad es que es preciosa como podéis ver y esta parte es muy original de las flores, está muy bien de precio y tiene bastante variedad de comida de cosas de picar, tartas y demás, sobre todo cosas dulces y mirad que preciosísima es está en la zona de Pirámides, bastante céntrico en Madrid, no sé si he dicho que el precio está bien de hecho creo que me acerco ahora y os los enseño, que hay un montón de diferentes cafés, cócteles y demás y oye para ser el centro no está mal, mirad que hay unas cosas pues eso, lo típico para darse un capricho e ir a tomar un café con una amiga, un trocito de tata de zanahoria siempre viene bien veis que si paráis aquí y acercáis podéis ver los precios así que si vivís en Madrid o alrededores o tenéis pensado venir a Madrid en un futuro os la recomiendo porque creo que merece la pena, simplemente por la decoración es preciosa y además pues eso, para pasar un buen rato por cierto no es lo he dicho pero voy acompañada de la mejor, voy acompañada de Cintia si no la conocéis os dejo por aquí abajo también su Instagram porque es que sacan los mejores planes de Madrid, los mejores sitios, restaurantes, cafeterías, cosas que hacer súper interesante, es muy muy simpática, nada, vamos a la siguiente cafetería la siguiente es una cafetería que me ha parecido, que tiene un encanto increíble este es el exterior, está cerca de Moncloa, que también es otra zona céntrica de Madrid me ha gustado mucho mucho, como os digo está toda decorada con flores ya habían empezado con la decoración de Navidad, también tiene un montón de tartas mirar que bonita, que tiene una zona de abajo que está llena de flores ahora lo enseño mejor, un altillo, he intentado no grabar a gente que estaba en la cafetería pero cada sillón es diferente, cada mesita con sus sillas es diferente aquí podéis ver un poquito de las tartas que tienen, galletas no ponía los precios de las tartas pero bueno, estaba bastante bien mirar que bonito y que encanto, yo podría vivir en esta cafetería, así os lo digo me ha parecido maravillosa, igual que la otra es para pasar un buen rato y hacerte unas fotos porque tiene como ricositos, muy de Instagram, esta me parece perfecta para irte sola para ir con un libro, para ir con amigas, para ir a teletrabajar un rato de verdad, acogedora, son de estas cafeterías que digo ¿por qué no la tengo debajo de casa? porque me bajaría todos los días a tomar café o sea, maravillosa, la chica fue encantadora porque claro, nos dejaban grabar pues eso, muy muy bonita, igual yo pensaba que iba a estar llenísima de gente eso sí, en esta cafetería, sobre todo los fines de semana hay que pedir cita pues esto ha sido todo, decirme si os ha gustado este tipo de vídeos que estaría encantada de buscar localizaciones, restaurantes, cafeterías bonitas que sean para pasar un buen rato pero que además sean pues eso, bonitas, preciosas que nos gusten y que estemos a gusto, si es así pues ya sabéis suscribiros al canal, darle al like, dejármelo en comentarios que yo os leo y me sirve mucho porque ya sabéis que llevo poquito bueno, tengo varias redes sociales, estoy por aquí, estoy en TikTok y en Instagram y me llamo igual Celia Saco por si os queréis pasar a bichear y nos vemos en el siguiente vídeo